Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo sobre un complemento para NBIM, para mi editor favorito, para NeoBIM. En concreto se trata de un sencillo complemento, bueno sencillo o complejo, todo depende, que lo que te permite es acceder de una manera mucho más sencilla y fácil a lo que son los buffers de BIM o de NeoBIM. Bueno, en este caso de NeoBIM porque se trata de un complemento, como viene siendo habitual, implementado en Lua y que bueno, pues te facilita mucho todo este trabajo. Al final, lo cierto es que hasta el momento he estado utilizando otro que lo que te mostraba en la parte superior, las pestañas, pero realmente al final me he dado cuenta, y valga la redundancia con lo de al final, que lo que hago es trabajar más con buffers, con buffers, que con pestañas, con lo cual he preferido prescindir de Tabby, que es el complemento que he estado utilizando, y reemplazarlo completamente por este, reemplazarlo completamente por Cockline. Cockline, como ves, es un sencillo y muy personalizable línea que te permite ver todos los buffers que tienes abiertos. Ahora te lo mostraré para que lo veas lo sencillo que es y lo potente. Básicamente lo que haces, como te digo, en la parte superior lo que vas a ver va a ser todos los buffers que tienes y vas a poder ir cambiando de un buffer a otro en función de cómo tú lo consideres. Además tiene otras opciones y otras integraciones con otras herramientas como NerdTree, ChatTree y otras opciones que yo creo que son realmente muy interesantes. ¿Para la instalación? Bueno, la instalación es relativamente sencilla, pero te lo voy a mostrar directamente. Vamos a irnos a mi configuración, nbim, lua, packer, perdón, plugins, packer. Y ahora vamos a buscar Cockline, vale. Para Cockline simplemente lo que hay que hacer es añadir esta línea y decir además, en el caso de que quieras utilizar los iconos, añadir esta dependencia. Que bueno, en realidad ya la tenemos añadida por activa y por pasiva en otras cuestiones, pero bueno, así es más fácil. A ver, un momento que lo voy a hacer es salirme de aquí e irme a config nbim. Vale. Es que así desde aquí lo podemos ver todo con mucha más facilidad. Vale. Vamos a abrir primero en init.lua. y aquí si te das cuenta es donde tengo configurada mis buffers. En Cockline, ahí es donde están configurados. Vamos a abrirlo. Lua, plugins, Cockline. Y nada, simplemente es esto. Utilizar, bueno, el archivo de configuración es este. Haces aquí referencia a Cockline Utils, Cockline Mappings y algunas otras herramientas para tener la parte de comentarios y la parte de diagnóstico, tal y cual. Fíjate ya, esto es como lo tengo yo configurado, tal y como lo ves aquí arriba. Entonces yo ahora mismo tengo definidos dos buffers. Bueno, tengo definidos. He cargado dos buffers. El buffer 1, que es el init.lua y el buffer 2, que es Cockline.lua. Y además tengo cargados, que ahora te lo mostraré, mis keymaps. En los keymaps, como verás, yo los tengo como el leader key más el índice correspondiente al buffer. Entonces yo ahora hago punto y coma 1, me lleva al 1 y punto y coma 2, me lleva al 2. Súper rápido. De esta manera me permite cambiar rapidísimamente de buffers. Luego aquí, pues bueno, he ido definiendo algunos colores, como pueden ser estos colores para cuando no está seleccionado o cuando está seleccionado, para que me resalte más. Y luego, bueno, pues distintas opciones y configuraciones que, como de costumbre, están disponibles directamente desde el repositorio, desde github.com barra tareao barra dot files. Ya se me había olvidado. Madre mía. Igual que esto, pues de la misma manera, lo que viene, por ejemplo, esto se define por partes, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esta parte de aquí, components, lo que nos da es toda la descripción de lo que va a mostrar aquí arriba. Entonces, lo primero es un separador. Aquí hay un separador. Luego está, bueno, antes, aquí hay un separador. Luego está la parte de medio círculo, que es esta de aquí. Luego hay otro espacio. Luego hay un icono, que es el icono este. Luego hay otro espacio. Luego hay un índice, que es el 1. Luego hay un unique prefix, que serán los dos puntos, o no me acuerdo exactamente el qué. El findName. Diagnostics, porque te permite mostrar directamente los errores que puedan haber en el código. Two spaces, para mostrar aquí dos espacios. Y luego aquí la X, o un save, para mostrar esta X, o en caso de que no se haya guardado, te muestra un circulito. Otra vez el medio círculo y el separador, aquí. Aquí tienes dos separadores. Un separador y otro separador. A lo mejor este nos lo podríamos haber ahorrado, pero lo he hecho así. Yo he estado trabajando sobre algunos de los... A ver, aquí. Espérate que te voy a mostrar este de aquí. En la configuración, si te das cuenta, aquí te dan distintas opciones para configurarlo. Y diferentes ejemplos de configuración. Fíjate. En los ejemplos de configuración, a ver si lo carga. Aquí. Pues me parece que no está aquí. Ah, bueno, están aquí, están aquí, sí. Aquí están en los ejemplos de configuración que tienes aquí a continuación. Aquí tienes toda la descripción. Entonces, yo lo que he hecho ha sido ir copiando partes de algunos de ellos y otras partes, pues las he ido creando yo, para hacerme, pues exactamente lo que estás viendo aquí arriba. Este... Vaya, que a mí me gusta, ¿no? En función, pues este medio círculo de aquí y el texto que corresponda, ¿no? Aquí tienes... Este, por ejemplo, es una configuración. Aquí tienes otra configuración. Esta es la de los círculos, que es la que yo me he cogido. Lo que pasa que yo le he aplicado además los sombreados estos, los colores estos, para que sea... Vaya, para que no haya lugar a dudas de que, ¿dónde estoy? Luego, si miras cada uno de estos componentes, por ejemplo, el componente separador, que está arriba del todo... Aquí. Bueno, por ejemplo, el componente espacio, simplemente lo que hace es un espacio. Esto es, en el caso de que lo vaya a truncar, el componente dos espacios, por dos espacios. El componente separador. Aquí sí que tiene algún... Algo más, porque el componente separador lo que hace es el color y luego... Perdona, el espacio más, además, le asigna un... Un color de fondo y un color de... De delante, ¿no? Para que esté claro. Que es AVG. Que en nuestro caso se corresponde con el background normal. Por eso, este es este de aquí que va a estar oscuro o del color que nosotros le tengamos. El componente icono, pues ya lo ves aquí definido. El componente index, que sí, efectivamente lleva los dos puntos, que lo que te dice es el número de buffer o el índice del buffer y además los dos puntos. Un prefijo, el nombre del archivo y fíjate que aquí en el nombre del archivo lo que dice es una... El texto se corresponde con el nombre del archivo, buffer filename. El estilo lo volvemos a definir y lo que hacemos es que si el buffer está enfocado, tiene el foco y no tiene errores o tal, pues él te lo va mostrando de una manera o te lo va mostrando de otra. El tipo de letra, el color del tipo de letra, pues de la misma manera. Si está enfocado, te lo muestra como normal y si no, te lo muestra como blanco. Los diagnósticos, exactamente igual. Aquí tienes distintos tipos de diagnóstico para que veas unos simbolitos, en fin, que puedes personalizarlo hasta el más mínimo detalle. Puedes conseguir una configuración perfectamente óptima para ti. Si nos vamos a ir a algún repositorio que tenga por ahí, por ejemplo, en Rust, a ver, en Source, 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 ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en este caso, en lugar de ponerme el simbolito de Lua, pues aquí pone el simbolito de Rust, aquí como un mala, también lo pone, lo que pasa es que no lo ves porque está el mismo color, el mismo color que he utilizado para el resaltado. Si ponemos punto y coma uno, ¿Ves? Ahí sí que se ve, punto y coma dos. ¿Vale? Y además te ponen aquí todos los avisos que tienes, que si hacemos un punto y coma xx, nos dice todas las advertencias que hay, ¿No? Por ejemplo, no se utiliza la variable importada text, no se utiliza esto, en fin, que ya vas viendo. Como te digo, todo esto es completamente configurable y tú puedes decidir exactamente qué es lo que quieres mostrar y qué es lo que no. ¿Ves? Es que, claro, así es súper rápido porque te vas moviendo con mucha facilidad entre las distintas, entre las distintas, entre los distintos buffers. Otra manera de moverte entre los buffers, evidentemente, es utilizando LS, que aquí te muestra los dos buffers, por ejemplo, que tengo abiertos, que son el 1, que se corresponde con el main.rs, y el 5, que si hacemos ahora B5, lo que nos lleva es al buffer 5, que aquí está, como va por índices, es el segundo buffer, pero bueno, a los efectos es lo que nos interesa. Así que ya has visto, una herramienta, sinceramente, espectacular. Es otro complemento más. Ahora, tú vas eligiendo si quieres tabi o si quieres este que te acabo de demostrar, coqline. Yo por ahora, por el momento, me voy a quedar con coqline por lo que te estaba comentando, porque como trabajo más con buffers, me interesa más tener información sobre los buffers. Y poco más, espero que te haya gustado este vídeo, espero que lo hayas disfrutado muchísimo y que le saques muchísimo partido. Recuerda que te puedes suscribir, pues no sé por dónde está, pero bueno, te puedes suscribir al canal para estar informado de todo esto que voy sacando. Hay más, más complementos de NeoBeam que sacaré en las próximas semanas, complementos súper interesantes. Así que no se te olvide suscribirte. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.